Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, lunes 21 de diciembre de 2020. Es necesario ampliar el espacio humanitario. La diputada Manuela Bolívar alertó que más de 20 pacientes renales fallecieron en 2020 y más de 120.000 personas con VIH están en riesgo de morir, por lo que exigió cesar el acoso contra las ONG. El régimen impide que se atienda a la población vulnerable. La Comisionada para Ayuda Humanitaria señaló que las ONG asumieron las responsabilidades del Estado para atender la crisis, pero la dictadura se dedica a perseguirlas. Goya Food entregó 400.000 libras de alimentos en Venezuela. Junto al embajador Carlos Vecchio y tras un esfuerzo del gobierno legítimo coordinado con agencias de asistencia humanitaria, la empresa se comprometió a continuar apoyando a los venezolanos en 2021. 92% de los hogares en Maracaibo sufre inseguridad alimentaria. El diputado Avilio Troconis afirmó que el último informe de CODES desnuda la emergencia humanitaria en el Zulia, donde en tres de cada diez hogares solo se come una vez al día. Maduro nos condena a morir de hambre. La parlamentaria Karim Vera señaló que el pueblo no podrá celebrar la Navidad debido a la severa crisis económica generada por la dictadura genocida y hambreadora del usurpador. Los venezolanos estamos solos en la lucha contra el coronavirus. El comisionado para atención sanitaria José Manuel Olivares advirtió que el único impacto del fraude electoral del 6 de diciembre fue la multiplicación de los contagios de COVID-19 y el aumento de fallecidos. Seremos implacables contra los delincuentes que sostienen a Maduro. El comisionado Iván Simonovis aseguró que junto a organismos internacionales de inteligencia han identificado en Venezuela a 13 megabandas, 12 colectivos armados, 2.600 integrantes del ELN y 600 de las FARC. La dictadura provoca otro desastre ambiental. Diputados del estado Monagas denunciaron un nuevo derrame de petróleo en el río Guarapiche producto de la corrupción, la negligencia y la falta de mantenimiento del régimen. Para estas y más informaciones síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com